Muy buenas tardes, estamos de regreso en Expo Bolsa, el séptimo Expo Bolsa 2013. Estamos con Patricia Gasaluméndiz, gerente central de administración y finanzas de Ferrey Corp. Muy buenas tardes, Patricia. Desde su perspectiva en Ferrey Corp, ¿cómo considera que beneficia tener buenas prácticas de gobierno corporativo para una empresa? Los beneficios son múltiples para una empresa para desarrollar sus prácticas de gobierno corporativo, sobre todo cuando uno pretende, y de hecho lo es, una empresa pública de accionariado difundido, en donde uno tiene que llegar a muchos accionistas, en el caso nuestro en Ferrey Corp son 3.000 accionistas, y hay que mantenerlos permanentemente informados de lo que ocurre en la empresa. Ellos además tienen que sentir, tanto los accionistas mayoritarios como el minoritario, que están en su casa, que el trato es igual, que reciben la misma información. Las normas que tiene la SMB además son muy claras en ese sentido, los hechos de importancia, la información privilegiada, quién tiene información privilegiada, cuál es la información que tiene que salir al público. Entonces es muy importante esas prácticas para ser una buena inversión para los accionistas, tanto los accionistas locales como los inversionistas de fuera, y también si es que haces emisión de bonos como hicimos nosotros al principio del año, tenemos inversionistas de fuera, en fondos de inversión que están preocupados en que la empresa tenga buenas prácticas. Entonces logramos con eso abrir nuestro abanico de inversionistas, y de hecho poder conseguir mejores fuentes de financiamiento para la empresa. Referente al buen posicionamiento que tiene ya Ferrey Corp en este índice, ¿qué estrategias implementan y qué planteamientos tienen para mantenerse y liderar el índice? Bueno, el tema del índice de gobierno operativo para nosotros es una gran motivación, porque en primer lugar nosotros tenemos que contestar un cuestionario de 26 preguntas que ponemos en nuestra memoria anual, y validar que lo que nosotros contestamos es efectivamente real con información que un validador va a ir a constatar. Entonces un primer punto previo al índice es saber que lo que nosotros decimos que tenemos como gobierno operativo, no lo decimos nosotros, sino que hay un tercer ente externo que valida esto. Entonces es un punto bien importante. Luego hay temas como, por ejemplo, el número de acciones que tengas, o liquidez de la acción que también es relevante para este tema del índice de gobierno corporativo que nos ha hecho acreedores y ya nuestra cuarta llave, nosotros tenemos nuestra llave de la bolsa, y realmente estamos muy orgullosos de eso. ¿De cómo hacemos? ¿En qué nos sirve? Es que cuando vemos que hay temas que nos falta por hacer, inmediatamente poder implementarlo. Ese tema. Nosotros no quedarte, no saber si hay una pregunta que de repente el validador no pudiera pensar, o cuestionar, o revisar más, ver cómo hacemos para mejorar, para ir en un constante andar hacia tener las mejores prácticas. Entonces en eso nos sirve. Además, conocer qué otras prácticas tienen las otras empresas, en qué podemos mejorar. Tenemos benchmarks y compartimos prácticas con otras empresas que también están en el índice y eso nos ayuda a seguir mejorando nuestras prácticas de gobierno corporativo. Gracias. 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 Gracias.